Hola chicos, ¿qué tal estáis? Me vais a permitir que os cuente una pequeña historia Póngase usted cómodo en este hombro Joe Batman Sí, como me invento yo la historia, me cojo el mejor personaje Quique Robin Sí, le pega como es mi aprendiz Con mucho futuro, encima es joven e intrépido Yados es el Joker Y su poder maléfico es vender asesorías como si fueran churros Asesorías de dudosa calidad Pero como si fueran churros Tomad ahí asesorías, ahí, para que os pudráis cabrones Dame dinero ¿Verdad? Su poder es dar asesorías mediocres y succionar dinero Como una especie de aspiradora de dinero Batman y Robin combaten cruentamente contra el mal Y acaban venciendo Yados Fitness sigue vivo pero no intacto Algo ha penetrado de nuestros ataques en su armadura de dólares Porque a raíz de nuestros ataques Tanto Quique como yo hemos sufrido un pequeño bloqueo En su Instagram Pequeñito Sí Después de mi vídeo a Yados y del posterior vídeo de Quique También a Yados donde Quique iba enajenado perdido con los ojos completamente rojos A lo perturbado mental Pues quiero hacer como una especie de análisis final Resumen final de lo ocurrido Ya sabéis chicos que a mí me gustan los ejemplos gráficos Os voy a poner uno de ellos Vale chicos, aquí podéis apreciar como el señor Yados está haciendo tareas domésticas En concreto jardinería Esto es un poco irreal porque todos sabemos que Yados tiene presupuesto para tener 20 esclavos Y obviamente no tendría un jardín tan lugubre Él tendría una especie de jardín épico en California Pero bueno, vamos a ponernos en situación Suponed que él es Yados, vale Pues el tornado ese que viene por ahí Somos Quique y yo Y él no está al corriente de la que se le avecinaba Y él estaba tranquilamente ahí en su jardín en California Cuando uno sube un vídeo de estos No sabe cómo va a acabar la cosa Porque te estás enfrentando a una persona con más seguidores que tú Y no sabes cómo se lo va a tomar la gente Tienes esa incertidumbre No sabes si vas a recibir mucho hate Si van a estar en desacuerdo contigo por defecto Digas lo que digas porque van efecto modo fan que no abre los ojos De hecho en uno de nuestros últimos enfrentamientos con la Yados Army Chicos, estuvimos a punto de palmar en casa Jugando en casa algo que es completamente inadmisible Y esta vez hemos ganado por goleada Esta vez tanto Quique como yo hemos ganado por unanimidad Y la diferencia entre manitas arriba contra manitas abajo Ha sido completamente abismal También los comentarios han sido muy positivos Y en general los vídeos han tenido muy buena recepción Y esto me hace recuperar la esperanza en el ser humano Gracias chicos, gracias Seguiré en este planeta durante una semana más De momento De verdad chicos, ver que hay muchas personas Que se paran a razonar Que tienen criterio Que no tiran de emociones Y pierden raciocinio Te escuchan Y algunos pues incluso diciéndome Yo también soy seguidor de Yados Pero tengo que decir que lo que has dicho Tienes toda la razón Y a mí ese tipo de gente Me encanta Ahora, centrémonos aquí A día de hoy ¿Cómo quiero enfocar este vídeo? Pues duramente será el colofón final Para el anime Y la frase para enmarcar será El fitness no necesita gente como Yados Los personajes como Yados No hacen ningún bien al fitness Y quédate hasta el final para escuchar todos mis argumentos Yaditos Cuando hablo de personajes me refiero a Personas con un perfil tipo O Rafa Mora Yados Pues un Rafa Mora como de hacendado De marca blanca Que más que amar el proceso Aman el resultado Para mí personas tan temerarias con su salud Para exhibir su cuerpo como un puto orangután Dista mucho más de ser una persona de verdad fitness Que un mozo de 60 kilos Que con resultados discretos Se esfuerza Tiene paciencia Cuida su salud Se esmera Y lleva un estilo de vida Realmente fitness Donde no se prostituye La salud Temerariamente Pues ese chico Con resultados discretos Para mí Es más fitness Que este tipo de personajes Que buscan Tan descaradamente El resultado Si lo sé La mayoría de personas Verán mucho más fitness A este tipo de personajes Que a un mozo Que se esmera en ser su mejor versión Que tiene un progreso lento Pero progresa El fitness necesita referentes reales No personajes Que utilizan el fitness Como una herramienta Para enriquecerse Quedaos con esta frase Sí Hola mi amor Hola Hola Soy María Hola Dame un beso Dame un beso 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 Venga El fitness necesita referentes reales No personas que utilizan el fitness Como una herramienta Para enriquecerse Como hace el señor Y a dos Necesitamos referentes reales Con objetivos reales Sin exceso de banalidad Ni frivolidad Necesitamos un reclamo Para gente Con dos dedos De frente Gente con neuronas Que vengan al fitness Necesitamos atraer A esas personas Debemos dejar atrás Esa imagen Que se proyecta muchas veces De las personas fitness Como zoquetes Sí Zoquetes Que entrenan Para verse bien En la playa O para verse bien Para ir de fiesta a ligar Que ese tipo de referentes Son un reclamo perfecto Para personas muy frívolas Banales Personas que por norma general No todos los casos Tampoco es que sean De un intelecto Sorprendente Pero es que no necesitamos Ese tipo de personas Necesitamos más personas Con dedos de frente Sí Una vez No os habéis parado A pensar Chicos Este mito Tan extendido De que A más músculos Menos cerebro Este mito Extendido Entre las personas Promedio Que Fuera del fitness Que es un mito Injusto Obviamente No tiene ni pies Ni cabeza Pero os habéis parado A pensar Que ese mito Habrá sido alimentado Por personas De este De este perfil Piénsalo Piénsalo Las personas Promedio Fuera del fitness Han tenido siempre Como esa especie De prejuicio Hacia las personas fitness ¿Quién ha podido alimentar Esa imagen? Pensadlo ¿Quién ha podido ser El máximo exponente Alimentando Esa imagen? De zoquetes De garrulos ¿Quién ha podido ser? Igual han sido esos referentes De playita Y de fiesta ¿Eh? ¿No lo habéis pensado nunca? Porque ellos sí Necesitamos un plan Renove En el fitness Necesitamos personas Que amen el camino Y no solo el destino Personas con paciencia Que enseñen a los mozos A tener paciencia Para lograr sus objetivos Que no va a caer del cielo De la noche A la mañana Que no consiste En estar en forma Este verano Sino estar en forma Todos los veranos De tu vida Este tipo de personajes Atran a muchas personas Sí A mozos Motivados Que asocian El fitness Con éxito Estar fuerte Es estar guay Y que lo quieren rápido No Lo quieren para ayer Personas sin paciencia Que perdonad que os diga Pero si empezáis a entrenar Porque ya dos Os motiva Déjame decirte Que te motiva a entrenar Porque asocias Éxito Y dinero Con físico Porque de toda la vida Si a entrenar se trata Debería motivarte Un verdadero atleta No una persona Que ve el fitness Como una herramienta Para enriquecerse Como un showman Te motiva a él O te motiva a su Lamborghini Déjame decirte Que ninguno de vosotros Por probabilidad Va a tener un Lamborghini De esos Por mucho que te motive Sus vídeos Para emprender Que luego os quedáis en casa Sin hacer nada Y ponéis Me habéis ayudado mucho Pero si luego no hacéis nada De verdad Tenemos que tener referentes Que inculcan a los mozos Que es guay Es guay Hacer un vídeo Donde sales tocando El culo a tu novia Como si fuera un trofeo De verdad Eso es lo que necesita el fitness ¿En serio? El fitness también necesita Hacer vídeos pactados Donde dejas a las mujeres Como interesadas ¿Eso también necesita el fitness? Como reclamo Para los mozos Para que empiecen a entrenar ¿Sí? Ostras Vaya, eh Fitness, valores, paciencia Amar el proceso Amar el camino Un poquito de cerebro A poder ser Y los showman Estos Que utilizan el fitness Para enriquecerse A costa de los demás Obviamente Lejos Y luego la gente Sale con la misma mierda No, es que a mí me motiva Que la motivación No sirve para nada Chicos Que nadie ha conseguido El éxito A medio o largo plazo Gracias a la motivación Los objetivos Se logran Con disciplina Y constancia La motivación Es volátil Y fugaz Dejaos ya De buscar motivación Estás esperando Estar motivado Para actuar Para dar un pasito adelante Déjame decirte Que vas a dar un paso adelante Sí Cada dos semanas Cada tres semanas O al mes En cambio Tienes disciplina No vas a dar un paso Vas a dar mini pasos Pero todos los santos días Todos los días avanzarás muy poco Pero ese avance Durante años Se traduce En llegar muy lejos Os voy a poner un ejemplo Que básicamente es la antítesis Del señor Yado Es un referente real Algo que el fitness Sí que necesita Alguien De quien los jóvenes Pueden aprender Un montón de valores Y cosas útiles De verdad Y no banalidad Supuesta motivación Que te aportan Su forma de exhibir Todos sus logros ¿Están enseñando de verdad Algo útil O están exhibiendo Sus logros? Piénsalo Pues ese referente real Se llama Green Feats Este hombre es un ejemplo Real Con consejos Útiles Y reales Combina Sabiduría Con experiencia No podemos estar Constantemente diciendo Que la vida es maravillosa Que todo es cuestión de actitud La vida es de color de rosa Que depende de tu actitud Vas a llegar a donde a ti Te dé la gana No podemos estar diciendo Esas polladas Que dicen muchos La vida es maravillosa A veces sí Pero en términos generales Es muy dura Busca personas Que te ayuden Con herramientas Reales Y útiles Y no con tantas Polladas De vendedores Ambulantes Pues Green Feat Es un hombre Que te va a aportar eso Herramientas Reales Y útiles No va a estar adornado No va a estar aderezado Con tonterías Va directo al grano Porque ahora te pregunto yo Admirar la vida De un rico Te motiva Pero en realidad ¿Qué estás haciendo? Estás fantaseando Necesitas herramientas Reales Para prosperar En el campo Que quieras prosperar Pero tirarte Fantaseando Con la vida de otro Que en realidad No te aporta nada Me voy marchando Chicos El fitness Necesita Más gente Como Green Feat Y menos gente O personajes Como Yados Fitness Bueno chicos Un placer Hasta luego